Misión TIC la conocí a través de Facebook, encontré una publicación en Facebook y pues nada me llamó mucho la atención, entonces entré a mirar como de qué se trataba. La verdad es que es muy interesante porque es un programa pues es muy completo, tenemos tutorías todo el tiempo, tenemos el seguimiento por parte pues como de la universidad en la que cada uno está, en mi caso yo estoy con la tecnológica de Pereira y desde allí nos hacen un acompañamiento todo el tiempo, también es muy interesante encontrar gente de todo el país. A partir de que encontré Misión TIC me apareció también la publicidad de Vende Digital y dije lo mismo como bueno vamos a ver, vamos a entrar y vamos a hacerla y si salimos seleccionados pues bien, pues sí estamos seleccionados en Misión TIC y en Vende Digital, estamos llevando los dos procesos al tiempo. Es un poco loco porque todo llegó al tiempo y no me imaginé como que se pudiera integrar, que todo fuera a integrarse de una forma como tan positiva. Pues espero que mi negocio crezca a través de estos dos programas. Obviamente con Vende Digital pues es una formación y nos entregan el negocio montado en la web, nos entregan una tienda digital y por el lado de Misión TIC pues espero poder desarrollar aplicaciones y páginas y cosas pues que me sirvan para impulsar mucho más el negocio, para darlo a conocer. Es una tienda donde todo está dibujado, todo lo hacemos nosotros, trabajamos solo con artesanos, con gente que hace todas sus cositas a mano. Se llama Creme de la Creme Finlandia.